¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Coño, mano, pero que todo tigre, vete arriba de la casa Vete, porque yo amo esto Todo el mundo, loco, te lo dije No, no, no gedaan Ellos di que no eran buenos, ¿y qué fue? Mátalo, ahí Pero qué rico es todo ¡Suscríbete al canal! Los encerrando A. Los encerrando C. La victoria está cerca. La guerra, vamos a ir a casa. Ampliando Razor, donde está. Los encerrando C. Dupliqué mi R. Diablo, yo no la tiré. Digo, ya tengo 26. No voy a tirar nada. Vamos, pasa, pelo ahí. Ese knife, pelo. Una shit de knife. Me voy a pegar el suelo. Me voy a pegar el suelo. Toma, tú para causar. Me voy a pegar el suelo. 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 Diablo, no le di con el Hearthstone al último. Me voy a pegar el suelo. Mira, yo tengo a la cocina, loco. Tengo una Shit 바�山ete. Déjamelo, déjamelo, déjamelo Ya, ya Ya, pues lo loco, lo están matando Así jugaba yo a los dos años Ahí, lo matan Nuclear Me mato, maldito campero, estaba arriba Tranquilo, que yo la tiro por ti Vamos, aparezca, aparezca Diablo, no apareció nadie No aparezca, ven, no aparezca Miren este campero de mierda, mano Arriba de la casa, loco Hay uno Mi primera partida, loco Una nuclear No, no, no Ya pues yo me estoy meneando compadre de una forma oíste, esto no tiene madre, ya pues le hice el frente ahí a dos tigres, una titán, si, dale que está dado, ya yo lo sé, bueno ahí, vamos esto, cómetelo, velo ahí, ya lo saben, chacho, a mí me iban a ver la madre ahí, si ese gesto no cae, ya me saqué la tucan ahí, ah, saqué el nuclear por lo menos, si, eso fue ahora mismo ahí, cuando yo te dije que ya saqué la tucan, pues ahí es, 30. ¿Cuál es? ¡Suscríbete!